Historia de tres amigos de la dulce libertad Si se hicieron anarquistas no fue por casualidad Buenaventura Turrú, Ascaso y García Oliver Llamados los solidarios que desprecian al poder La historia del movimiento español está llena de grandes luchas y de grandes mártires Que se recuerdan las víctimas de Alcalá del Valle y de Culiera Una de las luchas más intensas fue la huelga de la Metalúrgica de Barcelona en 1902 Y el periódico de Ferrer y de Lorenzo La huelga general de noviembre de 1901 con interrupción forzada hasta 1903 Estuvo entonces en primera fila elaborando la idea de la huelga revolucionaria Hubo la Semana Roja de 1909 en Barcelona Que la reacción vengó el asesinato a Ferrer y Guardia El 13 de octubre hubo ese periodo de 1917 a 1923 Con su inmenso desenvolvimiento de la organización y de la feroz represión por los asesinatos de militantes Hubo siempre huelgas violentas y masacres en Andalucía Finalmente hubo la dictadura de septiembre de 1923 Hasta la caída del dictador en enero de 1930 Periodo que impuso una existencia oculta a la organización Que en los 15 meses hasta abril de 1931 volvió del claro, oscuro, a la luz del día Los anarquistas agrupados finalmente en la Federación Anarquista Ibérica Tomaron una participación intensa en la vida de la CNT Predominando alternativamente en sus consejos Y con su conducta o chocando Con fuerzas y elementos de las tendencias más arriba descriptas Cuya importancia o al menos su poder personal Fue reforzado por los periodos de persecución De vida oculta o de semi-oculta Que dejaban la mano libre a un pequeño número de militantes Como antes en los años 1874, 1881, 83, U88 y periodos después La idea anarquista bien representada por la revista Blanca Y las publicaciones que le pertenecen Suplemento y Tierra y Libertad De 1899 a 1905 Y de nuevo por las series de Tierra y Libertad de Barcelona Por largos años fueron, diría, cada vez más restringidas A obrar sobre la gran organización obrera Que no tenía un valor progresivo Más que en proporción de sus alejamientos de los escollos descriptos En esas condiciones El pensamiento anarquista mismo tenía, pienso, poca vida nueva Se aceptó el anarquismo comunista por rutina Es decir, moderado Sin discutirlo todavía Como un sistema en lo sucesivo adquirido El comunismo amorfo de los años 1885 y 1896 Había muerto en las terribles persecuciones De los años 1893 a 1897 Y los elementos de lucha acentuada No encuentran ya esa resistencia Que les aguijoneaba Tanto antes en ocasión de su guerra contra el colectivismo Y la organización Se manifestaban en las luchas colectivas Que no faltan En la lucha de alta envergadura Contra la dictadura, la monarquía El Estado De acciones solidarias Con el objetivo de todos Hubo aplicaciones simpáticas Para las energías despertadas Como la escuela moderna de Francisco Ferreri Guardia Y todo el movimiento de educación racional y libre El movimiento naturista Que en España adquirió una gran idea libertaria Y en suma Tantos años de lucha constantes Llena de esperanza Y la gran felicidad De no haber estado comprometidos En la horrorosa guerra mundial Han tenido a los libertarios españoles En un estado de eficacia De espíritu alerta De una moral llena de esperanza El pueblo En su acepción De clase ínfima De la sociedad Destinado a las sociedades históricas Y en el presente Por un trabajo Envilecido y maldito A acrecentar con el derecho A la accepción La posesión de los usurpadores De la riqueza social Alcanzará La integridad de su derecho Nivelará Lo que se cree Con lo que se sabe Y abrirá Libre vía al progreso Demostrando su intangibilidad Y restableciendo Al fin La evolución comunista En ese movimiento Ascendente del pueblo Los privilegios Desvadecerán Sucesivamente La mujer Paria de los parias Explotará Hasta por lo más explotados Adquirirá La consideración De verdadera compañera Y colaboradora Del hombre Y con él Participará Sin tasa Ni excepción Del patrimonio universal El estado Superposición De la sociedad Perderá su causa Sus sostenes Y sus efectos Y llegará A convertirse En recuerdo histórico Falta un absoluto De ambiente Y de condiciones De estabilidad La humanidad Ni peor Ni mejor Que ha sido Y que es Por la educación Por las costumbres Y por las instituciones Practicará el bien Será inteligente Activa Y equilibrada Y con una multiplicidad Inmensa De iniciativas En que tendrán La presentación Todos Y cada uno De los individuos Dará esta tierra Llamada valle De lágrimas Por los místicos Los esplendores De un verdadero Paraíso El pueblo Anselmo Lorenzo En Astoram Tiene lugar En 1907 El Congreso Internacional Anarquista En el que participan Los máximos Exponentes Internacionales Del anarquismo De la época En este congreso Saldrá reforzada La idea De la participación De los anarquistas En los sindicatos Junto con la influencia Cada vez más clara De la CGT francesa Sindicalista revolucionaria Cada vez más sindicatos Y sociedades obreras De resistencia Comenzaban a coaliarse En un proceso Que duró varios años El impulso Que estaba logrando El sindicalismo Revolucionario En España Se vio detenido Por la represión Que siguió A continuación De la semana trágica De 1909 Pero la semilla Ya estaba sembrada Y existía un consenso General entre los anarquistas De que era necesaria Una nueva organización Laboral De carácter Nacional Para fortalecer El movimiento obrero El movimiento obrero Por sí mismo Estaba creando Sindicatos En toda España Y veía la necesidad De una coordinación De una organización También de escala nacional Esta organización Sería la Confederación Nacional del Trabajo CNT Que fue fundada En octubre de 1910 Durante un congreso De solidaridad obrera En el que se aceptaron Sindicatos De otros puntos de España Durante este congreso Una resolución Declaraba Que el propósito De la CNT Sería Apresurar La emancipación Económica De la clase trabajadora A través de la expropiación Revolucionaria De la burguesía Y locura Si frailes supieran La marisa Que van a llevar Y miran al coro Gritando Libertad 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 ¿Eso? Die dans calzadas La réأula Cruz 갈리 Está Dependen La bergine La 그va Quedra Ap quantidad ¿R I Pacifica Car Peión Pal